Y perspectiva bonaerense hoy con un recuerdo de alguien que nació un 26 de septiembre de 1900, es decir, hace 113 años. Gran nadador con obsesión de aguas abiertas, artista plástico, pero hacia la mitad de su vida padeció a los 65 años, compró un barco, estudió navegación y salió a la mar sin compañía, dando vueltas al mundo varias veces. Ya lo imaginan, o lo tengo que decir. Vito Dumas, el Museo Naval de Tigre, exhibe el barco Ley 2 y el guía Andrés Rodríguez lo cuenta con imágenes del velero y la llegada de 55 chicos que desde Rosario escucharon a Andrés con mucha atención. La nota. Es verdad, es un museo muy grande, que tiene una cantidad enorme de piezas, estamos hablando de alrededor de 4.000 piezas, donde uno puede ver una colección impresionante de modelos a escala de distintos buques, desde los más antiguos hasta los más modernos, la flota de mar argentino, y algunas embarcaciones verdaderas, ¿no? El caso de la embarcación de Vito Dumas. Justamente a esto me iba a referir. Es decir, hoy es fecha 26 de septiembre del nacimiento de Vito Dumas. Exacto. Vito Dumas nació un 26 de septiembre de 1900, o sea que es un hombre del siglo XX, y ese día, hace varios años, desde el 2001 precisamente, la gente de ATNA, que son los amigos de la tradición náutica, trataron de ver si eso se podía aprobar en el Senado para que ese día fuera conmemorado en la Argentina como el Día de la Tradición Náutica. Entonces, desde el 2001, todos los 26 de septiembre, nosotros festejamos el Día de la Tradición Náutica. Una vida corta, en definitiva, 65 años, ¿verdad? Sí. La vida de Vito Dumas, sí, fue corta, pero es como si fuese una película. Una persona que hizo siempre lo que quiso, y en todo lo que hizo siempre se destacó. Y hay que destacar la fuerza que le puso al deporte argentino. Bueno, él primero se destaca como nadador, nadador de largo aliento. Él entrenaba en el Río de la Plata nadando. En ese entonces estaba muy de moda la natación en aguas abiertas. Bate un récord de 8 horas nadando en el Río de la Plata, desde Tigre hasta Buenos Aires, e intenta 6 veces el cruce del anado del Río de la Plata desde Colonia, Uruguay. Y él después aprende a navegar y, bueno, se dedica y se termina siendo famoso mundialmente por navegar. Siempre ligado al agua, ¿no? Siempre ligado al agua. Y además es un referente cultural porque es conocido como un deportista polifacético porque él hizo de todo, atletismo, boxeo, lucha, pero se destacó primeramente como nadador y después como navegante. Pero además hay algo que mucha gente no sabe, que es que Vito Dumas era un gran pintor. Él de joven había estudiado pintura y escultura y hay obras que son realmente excepcionales. Por ejemplo, en el museo tenemos varias imágenes de cuadros de él. Una es el Black II navegando en el medio de una tormenta en el océano. Es una pintura fabulosa. Y además es escritor. Él escribió cada uno de sus viajes. Tiene en su crónica el más famoso de todos es un libro que se llama Los 40 Abramadores, donde él cuenta el relato de su vuelta al mundo en el año 1942. ¿Por qué 40 Abramadores? Es un nombre que le pusieron los ingleses a esa parte del mundo. Es el paralelo 40 del hemisferio sur del globo. Es la ruta de los 40 Abramadores porque los vientos rugen tan fuertes cuando soplan que se escucha ese rugido enserdecedor y enloquecedor que uno enloquece si le presta atención. Es una de las rutas más peligrosas del mundo para navegar y más si es en solitario. Y la recorrió él varias veces. Sí, en el 42 lo que hizo él más precisamente es cruzar el Atlántico hasta Ciudad del Cabo y de Ciudad del Cabo cruzó el Océano Índico hasta la ciudad de Wellington en Nueva Zelanda. Y de Nueva Zelanda cruzó todo el Océano Pacífico sin escalas hasta la ciudad de Valparaíso en Chile y cruzó el Cabo de Hornos para volver a la Argentina. Tardó 272 días de navegación recorriendo 22.000 millas marinas. Un dato es que por si fuera poco lo difícil de esta navegación lo hizo en el año 1942 y 1943, o sea plena Segunda Guerra Mundial. En este año precisamente se cumplen los 70 años de esa hazaña. Tardó 272 días de navegación recorriendo 22.000 millas marinas.